Muy bonitas alabanzas, bendito Dios. Para los que no nos conocen, yo soy Francisco Palacios, mi esposa Rosita. Cantamos por más de 20 años en el mundo, en cantinas, en jalipeos. El Señor nos alcanzó hace 12 años y hoy le servimos al Rey de Reyes. Señoras y señores, con cantos como este, no toques el fondo. Este es un consejo para ti, jovencito, para ti, jovencita. Dilo a las drogas, no al alcohol, sí a Cristo. ¡Amén! ¡Dale palmas al Señor! ¡Qué santo! ¡Que se oiga la música! De la luz de caer hasta el fondo, derechito, me fui de cabeza. A vivir abajo de los puentes, y en las calles, pedí la peseña. Jovencito, te vas empezando, no te metas, alma de alcoholismo. Ven a Cristo, no pises el fondo, ven a Cristo, no vivas lo mismo. Solo Cristo, rompió las cadenas, jovencito, con mucha atención. La miseria, que yo he arrastrado, no la vivas, ya la viví yo. Por borracho, perdí mi patria, mis amigos se fueron marchando. Solo Dios, solo Dios, me tomó de la mano, pa' sacarte de ese horno el pago. Jovencito, te vas empezando, no te metas, alma de alcoholismo. Ven a Cristo, no pises el fondo, ven a Cristo, no vivas lo mismo. Solo Cristo, rompió las cadenas, jovencito, con mucha atención. La miseria, que yo he arrastrado, no la vivas, ya la viví yo. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Así es, bendito Dios.